Eh, manejar esta granja si es muy complicado ¿Dónde están mis pollitos? ¿Dónde están? A ver que aquí llegó papá Eh, ¿dónde están? A ver que busco mis pollitos ¿Dónde está mi gallinita? Eh, no veo mi gallinita ¿Dónde están mis huevitos? Yo sí les digo a mis jornaleros que cuiden la gallinita, cuiden la gallinita, cuiden los huevitos A ver este pollito, eh, este pollito quedó tan desplomado que parece el pollo democrático A ver este otro, ¡hombre por Dios! ¡Hombre por Dios! ¿Qué me le hicieron al pollito? ¿Qué me le hicieron al pollito? Pero eso les pasa por no comer concentrado, sino distraído Cló, 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 cló ¿Dónde anda mi gallinita? Eh, ténganme lana y no se aqueen Esa culebra verde y se me la coma ¡La culebra está viva! ¡La culebra está viva! Eh, mire cómo me dejó a mi lorita parlanchina ¡Corre! ¡Brrra, perdimos! ¡Brrra, perdimos! ¡Lare, oreja! Hombre, por Dios Estos pollitos míos sí están es pa' gritarlos Ya no canta el gallo viejo como ha cantado primero Porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero ¡Hombre, por Dios! ¿Cómo no me van a cuidar a mis pollitos? ¡Mi gallinita! ¡Mis huevitos!